¿Qué tal? Soy Alberto Castrejón-Regollo, soy estudiante de Ingeniería Mecánica. He estado estudiando en Polonia, Wydgos, en la Universidad de la Politécnica Wydgoska. Pues en concreto fueron varias razones. La primera sí fue recomendación de amigos míos, que me habían escuchado, porque ya hay gente que se ha ido a Polonia previamente, y me habían comentado que Polonia era un muy buen destino por varios motivos. Principalmente académico era mi motivo principal, porque el hándicap de que al ir allí se daba todo en inglés era un poco más fácil que si, por ejemplo, te ibas a Italia, que se tenía que dar todo en italiano. Entonces, por ahí ya siempre me he tirado un poco. Después, el tema de ir a una cultura totalmente distinta, que no fuera ni Mediterránea, ni por ejemplo un Sikwe, me llamaba bastante la atención. Y después, por otro lado, era una zona donde un estilo de vida un poco más barato. Entonces, para una zona de Erasmus, por ejemplo, era una cosa que también me llamaba un montón. Bueno, pues la verdad que el tema de la universidad, los profesores siempre han sido muy amables con nosotros, siempre nos han estado ayudando. O sea, teníamos aulas específicas solo para estudiantes de Erasmus, entonces eran profesores dedicados exclusivamente a los Erasmus, y la verdad es que desde el primer momento siempre nos han estado ayudando, en todo momento. No han tenido ningún problema, por ejemplo, en prestarnos maquinaria. Como dijo antes mi compañero, tuvimos una asignatura de Manufacturing y de Impresión Aditiva. Entonces, nos dejaban utilizar esas impresoras 3D, por ejemplo, sin ningún problema. Dejábamos que las toqueteásemos, que las probásemos. Y después, bueno, los trámites, es verdad que son un poco más relajados, pero por lo demás hemos tenido un trato buenísimo y todo allí, vamos, sin problema. Es una cosa que la verdad que me gustaría recalcar, porque es muy interesante cómo allí tienen, por ejemplo, una cosa más que se llama un project, que es que, aparte de la teoría y de los laboratorios que tendríamos aquí, tienen que entregar un proyecto aplicando lo que han aprendido en conjunto. Entonces, allí, por ejemplo, tienen muchas más maquinarias. Es verdad que es una universidad grande y tiene bastantes maquinarias de distintos ámbitos, desde coches que podemos probar nosotros, por ejemplo, para el que sepa conectar puertos OBD, o desde soldaduras hasta eso, hasta máquinas de impresión aditivas. Además, estaban asociados a ciertas empresas donde hacían test. Entonces, tenían, además, un complejo allí muy bien preparado. Pues la verdad que en ese ámbito, más contenta aún, porque teníamos una residencia asociada a la universidad que le estaba ni a cinco minutos y era bastante barata, o sea, no se pagaba mucho. Sí es verdad, es cierto que la universidad, la residencia no era la última de la última, era un poco antigua, pero al final se le coge cariño. Cuando estás fuera un tiempo, estás de viaje y vuelve, tú vas deseando ir a tu cama cochambrosa, pero vamos, sin duda. Y después, con la gente allí, estoy encantadísimo. O sea, he estado conociendo durante nueve meses a gente, ya no solo de España, que eso es precioso el poder decir que en cualquier parte de España tú también tienes familia, pero en sí también el conocer gente internacional. Como también había dicho mi compañero antes, hemos estado desde turcos, portugueses, italianos, y al final cada uno aporta su granito de arena, y verás tú, hemos salido juntos de fiesta, hemos hecho algún que otro viaje, entonces al final, pues verás tú, es una cosa que yo creo que te abre mucho. Y después, por ejemplo, también otra cosa, tenemos un supermercado debajo de nuestra residencia, entonces la comida es un poco más barata, también es verdad, y está muy cerca. O sea, yo, la verdad, que mi destino lo veo muy, muy recomendable para un estudiante. Te llevas, al final, anécdotas que la vas a estar contando hasta el último día de tu vida, con los amigos, risas, el choque cultural, ¿no?, que digas buenas cosas que aquí parecen normales y que allí no lo son, pues al final da lugar a un montón de anécdotas, un montón de momentos divertidísimos, después los viajes, siempre pasa cualquier locura. O sea, yo creo que el Erasmus ya no solo, como era mi caso, ya no vas por motivo académico, sino que al final es lo último que te importa. Al final, tú vuelves diciendo, ha sido una aventura y ha sido un antes y un después en mi vida. Yo, la verdad, que estoy contentísimo.